Hola y bienvenidos fans del Villagames, soy Leviator, estamos aquí en Elden Ring, segundo viaje, este es el viaje que culminará en el DLC y es por ello que ha llegado la hora de crear un nuevo personaje, yes, a new character a ver, que quiero, quiero un guerrero marcial, que significa guerrero marcial, no tengo ni idea desde luego no vamos a usar magias, para nada, cero magias, entonces quiero guerra, quiero lucha, quiero fuerza el vagabundo empieza con bastante vigor, fuerza 14-13, este empieza con 16-9, 14 vigor, nivel 7, este nivel 9 15 vigor, 10 mente, el otro tiene menos mente, empezaría con guerrero pero no se yo, este, ah no, este es guerrero 16, ah, 10 inteligencia sobra un poco, fuerza más baja, este es de destreza, un vagabond, no, realmente tiene toda la pinta oh, lleva una alabarda, vale, 100%, quiero llevar una, o sea, quiere ir con, quiere ir con un señor alabarda se va a llamar, eh, patroclo, no, eh, 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 Caspius, Carthus Caspius, Caspius, edad, anciano, tiene que ser viejete, va a ser un, un, un viejo, un viejo hombre de guerras que hacía esto, ah, no, vamos a llevarnos las cenizas, no, eh, una golden seed, no regalito, directamente, un tarrito la llave de espada la rama, no, gambón pesa de sabriri ah, vale, este, hostia, empezabas con el pesad de sabriri eh, uf, no sé debería meter la golden seed, realmente, ¿no? busco el de la verdad aristócrata, solitario norteño, marinero marinero, no, es que realmente guerrero le pinta bien no ha dicho anciano vamos a poner, uy vamos a poner un tono de piel más, más oscuro tampoco voy a, no voy a detenerme mucho a, a esto, pero vamos o sea, quiero un, quiero un quiero un Gerardo de la vida quiero un, un, un guerrero un, un marcial un hombre de un hombre de, 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 de batalla sí, un pelo así muy, muy, muy corto quizá un marrón mucho más claro canosete no sé, creo que he dejado el mismo esto vamos a dejar un poco hombre había literalmente canas de hecho, dado esto le podemos poner un, pon, pon un pelo más oscuro veo facial quizá esto es demasiado así, ¿no? así me parece demasiado me gusta este rollito me gusta este rollito, eh ahí, ahí, ahí pelusa a tope me estás haciendo un yayo me voy a hacer un super yayo es un yayo marcial me he hecho un yayo ya ves es un yayo 100% sí, sí, sí yayo de ojos dorados bendecidos por la gracia ¿no? ¿o qué? ojos rojos ojos morados ojos azules yayo de ojos azules está guapo vale, esto como todo como todo debería yayo arquetipo arquetipo no una marca de guerra se supone que es un es un es un guerrero es un guerrero marcial es un luchador de de pelea es un hombre que se ha enfrentado a la vida ha peleado contra cosas bueno, sí tengo un color hostia, le podemos poner un parche ojo, ojo, ojo ojo, ojo hostia, puedo hacerlo ciego parchito no, demasiado exagerado no soy tan no soy tan edgy no ha perdido un ojo claramente no no ha perdido un ojo vale venga, así bueno, vamos a hacerle más más fuerte, ¿no? más grandote o sea, quiero un quiero un super señor quiero un un yayo que digas Dios ha luchado, ¿eh? oh, bello sí, sí, sí para adentro pechito pechito con pelo este hombre nos va a acompañar hasta el DLC o sea, que hay que quererle mucho musculatura musculoso míralo tiene que estar más abriete míralo, míralo, míralo vale pues ya está ya o qué sí termina ahí está nuestro caballero vagabundo yes pues con este con este personaje la idea es llegar hasta el hasta bueno, acabarme el juego otra vez y luego prepararlo para el DLC tienes que hacerte la run nude no, no me voy a hacer una run desnudo para eso me hago un depravado de esto un deprive vas a ver el lore va sí, bien el jueguito solo tengo hasta las 5 a las 5 tengo que retirarme a preparar cosas está bajito un poquitito vale he subido 5 puntitos bueno 5 puntitos de lo VS que luego juego grita mucho ahora Queen Marica the Eternal no hay donde se encontró y en la noche de la noche Godwin the God fue la primera para perir vaya nombre desafortunado para la reina Queen Marica Eterna el nombre no has jugado nunca a este juego tú nunca te lo has pasado no sé porque pensé que sí pensé que sí pero la no La guerra, llevando a abandono, por su gran voluntad. ¡Oh! ¡Arriba ahora! ¡Eres destruidos! ¡Eres muertos, quien aún vive! El llamado de la gracia perdida, habla de todos nosotros. ¡Qué épico! Horolum, la chieftina de las zonas malas, la masca más brillante, el miedo, el compañero de la muerte, el hermoso ganador, y el señor Gideon Ofnir, el señor Gideon Ofnir, todos los conocen. Un hombre, un hombre, un hombre, de no renuncia. ¿Cuál es el lore De Caspius aquí presente? Claramente Fue un guerrero en el pasado La idea es usar Un arma de asta La idea es Usar un arma de asta Nada de espadas, solo alabardas ¿Cómo se ponía dos manos? Espera Que raro no sea con la I Ah, claro Que con la I es Con la I es coger las cosas Tío, es diferente A ver ¿Cómo se hace dos manos? ¿Cómo se hace dos manos? Uy No está, ¿verdad? Eso yo no lo estoy leyendo Avanzar, proceder, me dice Quiero, me dice derecha Rodar, saltar, acharse Poner cámara Poner cámara Poner cámara Poner cámara Poner cámara Cambio de chico de encantamiento Cambio de objeto Cambio de arma de derecha Cambio de arma de izquierda Ataca de armas de dos manos Ataca de guardia de arma Habilidad Usa objeto Ativación de evento ¿Cómo se ponía dos manos? ¿Cómo se ponía dos manos? Quiero llevar mi arma a dos manos Es que así usa Así ataca Se ve a la vez No, así se agacha ¿Pero cómo llevo mi arma a dos manos? Que no quiero ir a una Quiero ir a dos ¿Me caguen? Joder, qué raro Que cambia Cambia con el Aunque el camión Sato tú es inicio Trata tu lugar En el círculo Del den Me tengo que leer Los tutoriales del suelo Para Hostia, tengo el farrol Cuidado con guerrero Observa algo increíble Por así decirlo Visiones de sabio Eh Fuera Sigue haciendo farrol Quiero cambiar a dos manos ¿Por qué no puedo cambiar a dos manos? Bueno Las trampas de los novatos Vale Te lo compro Bueno No hay Realmente aquí no hay tutorial Esto simplemente es el bicho Y ya está No sé Ah Hostia, qué lento es el El rodar, eh Ah Me mató Todo por no tener el arma a dos manos Si es que Me tengo que quitar el escudo Y ponerme el arma a dos manos Yo voy a hacer el tutorial Solo para que me digan Cómo Debería saltarme estas cosas Total Joder Joder Es que le voy a dar todo el rato a la A, tío Porque estoy acostumbrado del Del Dark Souls 3 que jugué hace nada Se me hace raro que sea la La guiriega Eh No, es que Es que no te dice cómo poner el arma a dos manos Guardia Vale Me esquivas Vale Ah Y diga más el B Vale Ahí está Vale Fuera Ahí está Quiero llevar un arma de Asta Porque nunca llevo armas de Asta Nunca 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 he hecho el juego con armas de Asta No sé Por hacerlo de una manera Eh Esa es la habilidad Vale De hecho De hecho Eventualmente Digo Cambiaremos a Ah Vale No es por aquí Tiene más vida Ya fijé de marica Vale Si solo quería que me enseñaran Cómo cambiar Cómo cambiar de arma Me gusta mucho ese golpe Esa carga de De alabarda Hop Hop Ok ¿Qué le pasa? Madre mía Uy Había algo ahí Ah Vale Casi Porque tenía Vale Eso pone 5 de vida Porque Yo creo que no No necesito Ah Vale Para el multijugador No necesito No В No 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 Es verdad que la gracia señalaba A tu siguiente destino Tiene que ser en el mapa también Un poco como Lagiadillo No mucho, pero un poquito No hay miedo 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 Sin la guía Sin la fuerza de los rumos Y sin la invitación Para la escala de la mesa Estas pecados No hay miedo Sin embargo Sin embargo Yo Mare Que bajito se le oye, ¿no? Están las voces Concretamente las voces muy bajas No sé Está todo a la vez Están las voces muy bajas Están las voces muy bajas Están las voces que la gracia Están las voces muy bajas Ok Saltar esa invocación Fíjese, Martí Fíjese en la invocación Aquí es alfa de invocar a todos los jugadores Vale No, no caldo Intento Como si me acordara, ¿sabes? ¡Uh! Se me ha olvidado cómo se juega No entraba, ¿no? Él tenía prohibido entrar aquí Sí, él tenía... Bueno, prohibido Él no podía entrar aquí A ver, un segundo Voy a cerrar esto Y vamos a salir de aquí Un minuto A minute, if you wish Vale Este era Kale ¿Puedo mejorar la... La alabarda? No Le voy a comprar los libros de... De estas móviles De los libros y las cosas Vamos Para meter el kit Y la antorcha Que sí A ver, no le voy a echar la culpa Al juego Porque voy a explicarme Podría ser mi primera vez Venga, intentamos matar a este Va, un par de intentos No va a pasar No, no le voy a hacer No, no, no No... No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no ¡Uh! No recordaba ese golpe ¡Ugh! ¡Hostia! Bueno, no he llegado a pegarme del todo Pero sí ¡Uy! ¡Qué rápida ha sido esa! ¡Hostia! ¡Ha llegado! Bueno A ver, le he quitado la mitad Quiero decir Es que me gusta su alabarda, ¿sabes? Por lo que sea No parece una mala No parece una mala alabarda No sé si podré llevarla, pero Al nivel que estoy Vale, muerte Bla, bla, bla Vale Estoy probablemente perdiendo el tiempo Que no puedo contra este tío Nada más llegar Que no soy tan bueno, jugador Bueno Vamos a pasar de él Y a ir a otro lado Y ya volveremos Pero quiero su... Me gusta su... O sea, el concepto de su alabarda Es un poco lo que busco Un arma de... Un arma de hasta así... Más pesada que destreza Más gordota Más grandota Que otra cosa No recuerdo el hecho O sea, el hecho De que haya empezado de nuevo Este juego Me hace... Me tiene muy perdido Más que la primera vez Porque como... No sé dónde tengo que ir O sea, hay tantas cosas Y no sé cuáles de verdad son importantes O cuáles puedo ignorarlas Porque es como... Ah, ya he estado en... O sea, ya he jugado a esto No es como dar sus tres Que es como... Vale, sí Sigue recto y ya está Este al ser tan abierto Vale, este... Este te curaba solo, ¿no? No te daba piedras Ni nada Rellenaba tus... Tus viales Y se acabó Es un buen golpe este Uh... Cuáles de la arboleda Buah, es que ni me acuerdo Es que no me acuerdo de nada Si, estoy... Le he sentido despiadado Es un... Es un guerrero Es un hombre... Curtido en... En matar gente Pero estoy completamente desubicado, ¿eh? Respecto a... A dónde... Voy o puedo dejar de ir Aquí había lobos Uy No sé Vamos a jugar un poquito Hacer un par de... Hacer un par de cositas Me gustaría también llevar arco En algún momento O sea, saber llevarlo Pero bueno, eso es destreza también Pero bueno, supongo que podemos hacer un arma De escalada doble Que las armas de escalada doble Luego nunca salen bien, tío Siempre acabas Oyendo más a fuerza Oyendo más a destreza Nunca... Nunca vas en verdad A las dos Aquí estaba La bestia de Farum Azula ¿Puede ser? Sí Hombre, bestia de Farum Azula Otra 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 ¡Uy! El Stagger Hasta luego Talismán de dragón Igneo ¿Dónde iba? No está bien Ah, vale, aquí Igual está bien, manes Es verdad Solo podías llevar Podías llevar muy poquitos Vale Bueno, pues una Una manborrita Ay Y digo Vamos a ir Bambando Bamboleando Sin ningún tipo de De idea Ni pretensión Porque si no es que me voy a liar O sea, vamos un poco a lo que surja Lo que surja es lo de las primeras cosas que veamos Vamos haciendo y... Y poco a poco, no Pero tampoco voy a comerme la cabeza De ahora vamos aquí, ahora vamos acá ¿Están en las ruinas? Sí, eran las ruinas Pero eran las ruinas Claro, ahí está la gracia de torrente Torrentera ¿Era torrentera? En castellano era torrentera, ¿verdad? Vamos a pillar la torrentera Y eso que ya tenemos Y subimos un nivel Aquí el peor puesto de guardia del mundo La regla no escrita es Solo armas de asta Al menos hasta que veamos al DLC Al DLC a ver que hay Y me pongo cositas Porque hay como no sé cuántos mil tipos de arma Nuevo, quiero probar muchas armas Pues siempre pasa que llegas a los DLCs con armas buenísimas Y no te las pones nunca Entonces quiero ir al DLC a por armas Desde beyond the fog Yo soy Melina Yo ofreo un acuerdo La traducción hubo Mere mere Pero vale ¿Has escuchado de las dedos de los dedos? Ellos sirven los dos dedos ofreando guay y ayuda a la despección Pero tú estoy miedo No es 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 Ah Otra cosa Te pregunto Este rango Usa Para atravesar grandes distancias Se sumerirá una sede espectral llamada Torrent Torrent has elegido Olé Ah vale El aguante Sube la Vale Que bien que esto esté junto tío Bueno Gracias Melina Acabo de decir que sí Pero ahora no me acuerdo Cómo era el Cómo era el Joder Cómo era para hacer El este rápido Puede ser que fuera Puede ser que fuera Espadón de juramentado No Arma de hasta No te dejes engañar Por espadones Hostia Este tiene runas En los ojos Esto es que daba más runas O algo Mayal No Armas de hasta Las mariposas Es de fuego La gente creía Que eran de Melina Pero son de Bueno Parecen ser de Mesmer El del DDC Au Hostia Me ha resistido Aquí está un poco El tesoro ¿No? De la zona Uh De guerra Piso de un tormentoso Esto no se puede hacer En Esto no se puede hacer En Aquí En la nada Supongo que tendrás Que ir a la A la A la A la gracia O lo que sea What? Cuidado que me ha pillado Cuidado que me ha pillado Oye Cáete ahí Uy Uy No Oh Me ha hecho lo mismo Tengo que hacerme un poco A la A la A la A la La noto Mucho más lenta Más pesada Que Mucho más pesada Y lenta Que las armas A las que estoy acostumbrado Suelo ir con Con armas más rápidas Y tal Y bueno A ver Que estoy de nuevo empezando Tampoco me voy a hacer yo aquí El creído Obviamente me van a matar un par de veces al principio Al principio me Me van a matar un par de veces Hasta que me vuelvo a hacer al juego Por ejemplo Veo que El arma de hasta No es muy buena para Muchos enemigos Porque no hace arcos Tienes la Un poco de rango más Un poco de ventaja de rango Pero Puff Un poco pichipicha Yo sería feliz Si me das tu lanza No es muy buena para Vuestro señor Ha muerto ¿Y ahora qué? Estoy al día de la trompeta Tiqui 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 Oh el mapa Es verdad Importante En ese juego había mapas Si Efectivamente Lo sabía Vale Creo que no queda nada más Por aquí Hola negrolimbo ¿Qué hago? ¿Subo o por abajo? Yo diría por abajo Subir Siempre se está a tiempo de subir Subir a Melina O sea Subir el nivel No invocaba a Melina cada vez ¿No? Simplemente Subir el nivel No, no No la invoca Mira un poquito de fuerza Puedo subir uno más Quiero aguantar el 15 ¿Este arma con qué escala? D y D Bueno A ver que siempre Estaremos a tiempo De cambiar con la larva Y tal Pero bueno Quizá a lo mejor Subir un poquito Ambas a la vez Al principio A fuerza Destreza Buscar un arma Que escalece Con fuerza De con destreza Para empezar Algo así Chiquitito Eh Si claro Yo tenía un Yo tenía un caballo Si Bueno Un corcel Espectral Es que no me acuerdo De nada O sea Me acuerdo de Me acuerdo de las cosas Que hacen los speedrunners Pero es que O sea Cuando veo vídeos Y tal Casi todo lo que hacen En los vídeos Es Eh Hostia Casi todo lo que hacen En los vídeos Es Ir a los bosses Y se saltan Todo lo que no sean jefes Porque Es normal ¿No? Realmente ¿Para qué vas a O sea No lo haces todo No lo muestran todo cada vez Vídeos como Steamers como Little Agui Y tal No No se lo O sea No se lo hacen No se lo hacen O sea Se lo pasan un poco Por encima Y te enseñan solo Los jefes Que es lo difícil Digo de Retesafíos Y retos Y estos vídeos Pero claro No me acuerdo De cómo es Necrolimbo En realidad Creo que recordar Que aquí estaba La Que aquí estaba La movida esta El sitio secreto O no Hombre Lo estoy inventando Es muy fácil Es muy problema Lo estoy inventando Es que no me acuerdo De nada De verdad que no De verdad que me acuerdo De entre cero Y nada De este juego O sea Me acuerdo de casi todo Pero no a nivel Necrolimbo En sus bases Y como no quiero ir Solamente Directamente A por lo A por lo que toque Quiero hacer un poquito De jugar De verdad Vamos a ir aprendiendo Como si fuera Nuestra primera vez Como si fuera El primer viaje Ensayo y error Yo creo que Después del Den Ring El siguiente juego El siguiente juego De From Va a ser una Cosa El juego El caballo es inmortal Hombre El caballo es inmortal A ver inmortal Pero si lo matan Lo vuelves a Lo puedes volver a llamar Y aparece Vivo Aparece de la nada Bueno de la nada Creo que te consume Un objeto Estoy yendo por aquí También No se bien Buscando que Porque no hay nada Pero bueno Ya está Explorando Si vemos Una mamorrita Una mamorrita Estoy disfrutando Como la primera vez No hay prisa No hay prisa ninguna Queda un montón de meses Para que llegue el DLC En junio llega Ay Menos mal Que caballo es inmortal ¿Quería yo ir aquí? No No quería ¿Me voy a matar? No, verdad No Si saltas desde una de esas No te matas ¿Qué quiero hacer? Vamos a bajar por ahí Pues antes yo tenía De ser roto la crisma No, pero O sea Hay daño por caída Hostia Espera No estamos en buena posición Para luchar contra un mosquito Hay daño por caída Si te caes Desde una altura Como esta Por ejemplo Si yo me mato aquí O sea Si me tiro aquí Me caigo Me mato Pero Los vientos esos De hecho Ah, vale No Pensaba que me mataba ¿Has pasado? Los vientos esos De hecho Me A ver Que aquí hay una de estas Los vientos esos Te permiten volar Y no No matarte Uff Que malo recuerdo De las catacumbas ¿Eh? ¿Puedo subir de nivel? No Que malo recuerdo De estos sitios Tú La pereza La chapa que son ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay! 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 Que chapa Este aguantan muchísimo Aguantan que flipas ¡Ay! 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 No recordaba estos A los sims Estos tan Horribles Con magia Todo es más fácil ¿Eh? ¿Cómo que No vale Y me paseo el juego Con ¡Ay! ¡Ay! Con magia ¡Ay! 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 Vale ¿Y si tenemos arma de asta Para lugares abiertos Y arma pequeña Para Arma de mano Para lugares cerrados ¿Rompería eso Nuestra lógica? ¿Sería hacer trampa? Va a ser un perro guardián De estos vomitivos Y asquerosos ¿Verdad? Dios mío Es un perro guardián De estos vomitivos ¡Ah! ¡No! Es un duelista De estos ¡Hostia! Ni me acordaba Este man ¡Ja! No te la viste venir Esa, ¿eh? Vaya No me la vi venir Esa ¿Se la puede hacer? Sí se la puede No me lo voy a dejar A nada Tío ¡Hostia! Hostia No le he hecho El Vaya Digo A lo mejor Suelto yo antes Digo A lo mejor Consigo soltar yo antes Bueno Vamos directamente A por él Con todos Los viales Y tal Vamos rapiditos Sin problema Hop No me toquéis A ver No pierda la gracia Ahora No lo ha cogido Oye Oh Toma Que cortada ¿Dónde vas? Ahí te da cenizas ¿Solo? Muchos de estos realmente solo dan Solo dan Solo dan cenizas Lo que da Lo que dan en estos lugares La historia está de bigotes Oh ¿Qué hora es? 3 y 49 Bueno Mi idea es A replegar A las 5 ¿Cómo me ha bajado A ver el bicho Ah Esto es lo que hay que ir Al cuadro Al lugar donde el cuadro Para que te dé un Para que te dé un ítem ¿Tenemos? Sí Sí tenemos Sí Un poquito de aguante Y deberíamos empezar a subir Y deberíamos empezar a subir Destreza ¿Tengo runas? No Bueno Pero estas son muy pocas ¿No? ¿Eh? ¿Debería dar? Sí All right Vale ¿Cómo era esto? Vale Era con esto Pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo asigno? Vale Tu ganas Tendría que haber leído El tutorial ¿Dónde están Los tutoriales? Por el inventario No recuerdo No recuerdo Tío No me acuerdo Cómo se abría la bolsa Ya lo buscaré Lo de apretar fuerte A la Y Son peores Bueno Son un poco iguales De como más Menús Abajo ¿No? Eh A ver Cómo se abre la bolsa Eh Equipar ítems En el pouch Ahí está Vale 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 All right Vale Yo lo hacía Poniéndolo En el de abajo Creo Creo que así Eso es como Me suena Es para hacer Un cambio Un cambio Rápido Que sea Así Así Vale Pues yo que sé A seguir Si es que no Uy Si es que no hay más A explorar A explorar Cuando quiera ir a por A por el camarada Ya sé dónde está Uy El Uy Poniéndolo Desmontadora Es la espada, ¿no? Madre mía, sí que pesa este cacharro Desgraciados Todos desgraciados Hay lobos por ahí Había ahí un hombre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Había un penejota que te da una misión Ah, no te tienes que bajar Para sacar el cadáver Sí, ahí había un... Sí, míralo, ahí está Recuerdo Y este creo que no lo vi Pero lo he visto en vídeos después ¿Quién hay alguien ahí? ¿Quién podría estar interesado En rescuando el gran Kerepite Servido de la verdadera orden Y celebrado el repudiador El falso Oh, ¿verdad? ¡Gracias, saca! Ah, has venido a darme tu ayuda, ¿no? Bueno, eso es... Eso es muy amable, pero... No, no Lo pudo De la verdad A pesar de que la noticia Novedad, novedad No任ad Novedad 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 De que me Novedad Kenneth Hyten Llega En la siguiente línea Es la vada Recibida Llega 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 Novedad Yo Lesbida Había una Debe Rápido Quiero Tu Novedad Mi Vega Quiero Llega Lo En la 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 Ah, vale, ya sé dónde está su fuerte Vale, podemos ir ahí Porque nos ha dado la misma misión Y si mal no recuerdo Aquí estaba El El libro de creación de De Joder Sí, del fervor Que este es el que te permite hacer Estas de dormir Y una runa dorada de nivel 6 Que no está nada mal, la verdad No sé, porque vine aquí O sea, lo busqué en YouTube Solo para Para cuando tenía que matar a los A los hostos Al dúo Sacrodermo Que mire ¿Dónde está la creación de De potín? De estrés de dormir Estaba aquí Y que te decía Pasando al PNJ este Digo, hostia Yo no he visto al PNJ este jamás Vale Pues al sur Ya sé qué fuerte es Sé qué fuerte dice Hostia, es el oso No, 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 no Un oso ahora Ni de coña O sea, me Me come Me puto come Vaya Oh, mira el bosque El pozo Buah, es que no voy ni a bajar Así Ofra O sea, me niego Bajar así Ofra Es una experiencia Solo se vive una vez en la vida O sea, ya bajaré Pero no ahora No tengo el nivel Para ir así Ofra Igualmente Esta era la trampa, ¿no? ¿Qué te causan? ¿Es que te hacen estos? Sí, madre mía Una tremenda Tremenda monada Si le doy a alguno Estaría Está bien ¡Ay! No le vas Yo Fue más rápido Negocio abierto No recuerdo Si era una trampa De los Estos Si, no Tiene toda pinta Ahora que hay que sumar Los inviados Están enfurecidos ¿Dónde está el señor Kenneth? El caballero Ha desolado por la sangre Realmente hay mucha construcción Que yo no Que no ves Que a veces Que no tienes por qué ver Porque todo esto El caballero ha desolado por la sangre Yo no lo vi O sea, yo simplemente Llegué aquí Y maté a lo que tenía que matar Pero lo de que El caballero ha desolado por la sangre Eso lo Lo puedes ver ¿Sabes? Porque te lo dicen Y tal Es que porque El que hay arriba El O sea, no dueño Pero el caballero Que se ha tomado el castillo Tiene la La habilidad esta De sed de sangre Hostia No he visto Alcalabazas Hasta luego Me ha hecho Me ha hecho Había efigie de marica Ni de coña Ay, madre mía Pues no está lejos esto ¿Dónde estaba el guardado? Al lado del Del camarada ¿No? Al lado del Sí, aquí va Aquí al lado De este Hostia Impresionante Que lo he dado También te digo Paso Oh Se ve a Blythe ¿Verdad? Sí, ahí se le ve No recuerdo Si es que había Un oso O Me sonaba Que para Que para que Blythe bajara Había que Hacer un gesto Que era Chasquear los dedos Ahora puedes ir A A Kale Y se lo dices Y Kale Te Te ayuda Hacer que baje Está pensando A lo mejor A lo mejor A lo mejor Es un silbido A lo mejor No, pero era un Era un chasquillo de dedos Creo Creo recordar Era un chasquillo de dedos Es un gesto Que no tengo Eso seguro Vale Ya sabemos que Estás ahí Voy a intentar Hacer su misión Que es Hacer eso Antes de hacer La cárcel Maldita Esta Como hice un camino Yo súper distinto A lo que estoy haciendo Ahora Hostia Ya digo Si el El dbc va a ser Como necrolimbo De grande Bueno pues Apaga y vámonos Cuidado con perro ¿Verdad? Todos estos Mensajes Pondrán cuidado con perro Oh mira Esa que hay una gracia No me acuerdo Quien decía Que Dicía Tú sabes O sea Un vídeo Era La de gracias Que hay en el juego O sea Es imposible Que las pilles todas En tu build O sea Hay muchas Es que no las ves No Hay una guía Claro Hay una guía Si quieres pillar Todas las gracias Pero como no hay Ni logro Tampoco Tiene mucho Valor Pilla las gracias Que necesitas Hay muchísimas Hay muchísimas Gracias Pero en plan Muchísimas Demasiadas Eh No Gracias Hay otra manera De subir por aquí No solo está El camino Principal Pero no vengáis A por mí Yo soy aliado Yo también He venido A matar Al covadongas Bueno Vivirás He decidido Perdonarte la vida No soy sangrienta Este es para muchas flechas De De sangre Y tal Z Z Tengo el poder Para matar a este O como que no Bueno No tiene tanta vida Uy Vuestro amigo Ha muerto Ha pensado Que se sacara La corneta Uy Hasta luego ¿Qué hacía la piedra De santuario? Hostia Podemos crear ya Es verdad No hace falta Estar en la Creo objetos ¿Dónde se coloca? No sé Ah vale Son de creación Había un oso aquí O eso me lo he inventado Eso me lo he inventado Aquí mataron A la madre De los De los De los Semihombres Dios Que era esta Es una Madre de estos Jolín Basta Oye Uh Guerrero nómada Igual Debería hacer También unas Unas bombas O algo A ver Amigo Quizá no estoy Todo lo preparado Que podría estar La rata ha subido Era Posible Que pasara Esta cosa Vamos Vamos a ver Vamos a ver Podría Podría mejorar Podría 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 Darme Un uso Más Porque tengo Una semilla Más Bueno no sé Si requerirá Ya dos Que a partir De cierto punto Pasa requerido Ah que tú Estás vivo Todavía No sé Si sube Creo que sí que Suben ¿Verdad? Suben todos Vamos a ver Si sube Si Tío había rodado En el momento O sea Es que sí que sube Estoy Tengo muy desentrenado Sobre todo Para venir De pasarme El Dark Souls 3 Que dice Bueno Llevas mucho Sin jugar un Soul Pero bueno Chico Juega el Dark Souls 3 ¿Verdad? ¿Verdad? Uy Que es que así Esto no se puede Que van a ganar Por mí Y paso Uy Mala idea Es decir Como ha sobrevivido Que tenía los ojos dorados Eso les da más fuerza Vamos a ver Quién viene Y quién deja de venir Vaya So you came Toma Toma Estas Es que no era tanto Señorito Un fracaso Que no puedas usar Las ballestas Tú Se podían romper Eso sí No me acuerdo A lo mejor no Bueno Intentamos ahora Ir a por el Ya me saldrá A por el Caballero Alabardas Aquí está El medallón De Dectus No, ¿verdad? Ah, Jesús Pues sí Mira, ese tío Está intentando subir Eh Sí Ah, mira Te dice que sí Que es Blythe Vale, pues sí Directamente Como el borro Ahí Vamos a ir a Entregar esta misión Luego a Kale Hacemos lo de Blythe Y A lo mejor Puedo pillarla A la barda No Pesará un huevo O sea, yo creo que no voy a poder llevarla No voy a tener altos disputos suficientes Pero Bueno, es un inicio Hay algo aquí abajo Han atacado aquí a Más de magia Bueno Podemos usar A menos hasta que tengamos un arma legendaria O algo así Podemos usar Imbuir Y usar grasas Y estas mierdas Espero que no Que no suban Van a subir Dala de acero Aureo ¿Qué haces, Levillo? Hombre Estoy iniciando La segunda room Para prepararme Para el DLC Uy, que sube A ver Hablamos luego ¿Vale? Establece la comunicación Con los semi-humanos Y mato a un semi-humano Vale ¿Qué lo ibas a llevar? Un Guerrero De asta Otra vez Espérate O sea Este de aquí Es Caspius Es un Guerrero Antiguo De antaño Un guerrero marcial Lo que se dice Realmente No caballero Pero es un soldado Es un hombre de armas Que ha dedicado toda su vida Al servicio de señores Y ha dedicado toda su vida A la lucha Es un experto en la lucha Del arma de asta Entonces voy a llevar Una build de arma de asta Venga Ahora sí Y además es un hombre Que cree en el orden Así que vamos a hacer El final del auro Y se va a poner Al servicio de los nobles Es un hombre de nobleza Al final aburrido Sí Pero no lo he hecho Y quiero el logro Vale Pues ya Ya volveremos Al fuerte Donde teóricamente Estará él Y también Dito que se logro Sí Entonces Bueno Por hacerlo Está Kale Vale Vamos a Vamos a ver a Kale Para que nos haga La de Blyde Vamos a hacer la de Blyde Y Y ya Ahí está Mi señora Me dio una segunda Renunción O burocráticas Bueno No sé O sea No Compáñame Un invocador a espíritus Hice el uso Auditario Mira te lo dice ella Hasta que recuerden Las bateas del pasado Realmente Conociendo el lore Flipas mucho Con las cosas Que te dicen En realidad Esta gente Que te dicen Sin decir También Uh The howl of a wolf In the mistwood I suppose He must still be I know Next time you hear The wolf's howl Don't fret There is nothing to fear I just have an inkling Just kidding Vale Te puedo comprar El resto de libros No te puedo comprar esto Me da para subir un nivel Creo que no Lo que sí que debería intentar es Reforzarme la labarda Uno al menos Eh Bueno Anda ¿Cómo dice Melina ahora? Este pequeño Aura Es el gran New Game Incluso he empezado de nuevo He empezado de nuevo He empezado de nuevo De cero No Si quisiera New Game Ni empezaría Es para Prepararme para el DLC Pero no quiero ir al DLC Con mi Con mi caballera de magas De magias Quiero empezar de cero Portadores Kirli Que 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 Se puede Hacer Distinto Hasta el nombre Pero Pero tienes que Pero entonces No reaparece el juego Yo me quiero Volver a pasar el juego O sea No es solo que quiera Eh Espera Vamos a hacer de día Bueno no realmente A ver El punto es No es solo que quiera Eh No es solo que quiera Hacer una build nueva Para el DLC Quiero Pasarme el juego Otra vez Pues si me meto En el DLC No tengo Conocimiento No tengo Recuerdo No tengo memoria muscular Entonces quiero Volver a pasarme el fuego Y con el juego Otra vez pasado Esos oídos No 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 Oh, que mal Si es que me voy a pasarte al juego, igualmente Vuelveces, hagas al final No me entiendes Creo que no me has entendido Me quiero volver a pasar al juego desde cero Por eso estoy haciendo esto No quiero el mismo personaje con otra build Quiero pasarme el juego de cero Y aprovecho para hacer otra build Ya sé que puedo renacer Pero es otro juego, es otra partida Distinta ¿Este tira más fácil con torre entera? No, ¿verdad? ¿Este tira más fácil con torre entera? Ay, jolín, ese Se me escapa ese ataque, tío ¿Qué dices? Espera, espera Sí, 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 lo voy a hacer Quiero su arma Vamos a perder el tiempo aquí Quiero esa Esa alabarda que me tienes Me parece bonita Zona para esta build Es que es zona para esta build Para empezar Ya, ya, ya Es que es arma de asta Pasa que creo que no voy a poder llevarla Creo que pesa demasiado Creo que es demasiado Es demasiado pesada Creo que no voy a poder llevarla Además, no recuerdo ¿Este tío te da el arma o te da el escudo? Te da el arma, ¿verdad? Sí, te da la alabarda Del caballero El escudo de la armadura Te la dan los dos De la entrada De De la ciudad dorada Ese ataque además me gusta mucho El pinchito ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Cómo me ha dado ahí? ¿Cómo me ha dado ahí? Ay, no Ahí me, ahí me, ahí Ese siempre me pega Ese golpe lateral, tío Qué asco De golpe Poco desagrado para los boom No le vendrían mal Bueno Es una opción Ponerle Compaginar Consagrado Pero no No sé Lo quiero hacer marcial Cenizas de guerra de marcial No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es un caballero Creo que Quiero que Porque yo pienso en el personaje Claramente pienso en En el lore Ah, no puedo poner la daga A 14 de fe Cago en la leche Escala con la fe No sé yo No sé yo No sé yo Es que hay muchas Muchas armas Que escalan con fe De hecho O sea La mitad del juego Escala con fe Y la otra mitad Con magia De hecho Es bastante posible Que la barda De este pavo Escale con fe Y no A lo mejor yo no lo sé El ataque este Le hace Stagger No se lo estaba haciendo Me parece un poco lento Es que no sé Cuando pegarle No se lo estaba haciendo 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 ¡Ah! ¡Qué turra de voz, eh, en realidad! No sabía yo que eso era una mala idea. ¡Oh! Es verdad, el ataque este, que había que saltarlo. Que eso hay que saltarlo. Va a ser una pelea larga esta. ¡Hostia! Le puedes hacer stagger. Bueno, ahí hemos castigado bien, eh. Ese no sé por qué me ha dado. Vale, los tres golpes se pueden castigar bien. No, eso es el salto. ¡No! ¡Uh! Lo he hecho bien. ¡Uf! Pues no sé cómo me he salvado de esa, eh. Porque la hitbox es un poco tilín. ¡Uy, salto! Porque la hitbox no ha querido, básicamente. Venga, lo tengo ya. ¡Uy! O sea, cuidado. Calentada, calentada. Calentada, calentada. Calentada. ¡Toma! Ha dicho que iba a ser un combate largo. Lo ha sido, lo ha sido, lo ha sido. ¡YES! ¡A la barda dorada! Dime que no necesita fe, dime que no necesita fe. Tiene 12 de fe. Y escala en D con fe. Y en E con destreza. Y en D con fuerza. A ver qué mierdas. Es mejor, ¿no? Realmente es mejor. 30 de fuerza. ¡Hasta luego! Bueno, pero la he llevado a dos manos. Solo tendría que subirme la fe hasta 12. Debería ser capaz, ¿no? ¡Buah! 12. No sabía que tenía tan poca. Bueno. Vale. ¿Cuántas runas? 2000. Mejor usar estas mierdas ahora. Que valen. Y no luego. Que luego no valen para nada. Dale, ya me he subido la fe. ¿Qué falta? Ah, si es que... Bueno, claro. 30 de fuerza. No pasa nada. Pues la puedo llevar a dos manos. Hostia, pero no es de pico. Es hacha. Es hacha. ¡Eh! Pero no tengo yo 15 de fuerza. Sí, no. No debería. No reduce a la mitad. El coste. Porque me sigue saliendo con un... ¿Cuál es el poder? Claro, no puedo. Me faltan 30 de fuerza. A lo mejor son 20 o así. Bueno. La llevaremos. Eventualmente. De momento parece que no puedo. Este de esta guerra le da gusto. Sí, sí, sí. Eso es lo que me apetecía. Eh... Vale. Blyde. 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 ¿Merece la pena ir por aquí? Realmente sí. Para ver un poco el caminido este. Ni esa gracia no la hemos cogido. Fue contigo con quien me pasé el... Sí, no. Estaba... Fue un cooperativo contigo con quien me pasé el... El fuerte de... Del sur. O fue con Corei. No me acuerdo. ¿Qué quiere Melina ahora? Quimada y desprovista de cuerpo. Si jugamos juntos subirlas es muy lento. Subirías muy lento, sí. O sea, me acuerdo de jugar contigo y en algún momento jugar con Corei. Ambos en la península del sur. ¿Es el mono? Era el mono, ¿verdad? ¿No? ¿Espisto? Sí, sí. Me acuerdo. Sabemos lo que me han vegado. Lo que me hiciste en un ár 사실. Estabas justo rom eine acorde, ¿verdad? against. El nombre es Bock. Lo que he conseguido levantar de la caja. La historia de este man Con mi dios ser humano es terrible Diez setas Todos estos dios son terribles ya Cueva en la orilla, es verdad Ya recuerdo que cueva era Habrá que ir también Uy, tendría que ponerme las cenizas de guerra Había una caballería nocturna aquí, ¿verdad? Vale Vale Y... Vale Vale Puede ser que esta sea la cueva Donde estaba Selene Sí, sí, esa era ¿Selene? ¿Selene? ¿Selis? Era Se, algo Eso seguro ¡Selune! ¿Dónde estaba yendo yo? Ah, vale, sí Al bosque neblinoso a hablar con Blythe Hacemos esto primero Es que me pasa lo de siempre, tío Que me desconcentro ¡Oh! Y eso es unas ruinas de la madre Claro, pero no puedo bajar desde aquí ¿Qué ganas tenía en realidad De jugar al Den Ring, eh? O sea No, no, claramente No me lo puedo pasar en Pascua solo Porque entre un Braly Y por las mañanas tengo que escribir Y que me voy el fin de semana entero Y tal Es que no hay Es un vicio tremendo Sí, sí Tengo muchas ganas de volver a las tierras intermedias Y eso que ya digo Que me lo estoy Me lo voy a tomar con súper calma Es decir, voy a ir Despacito, despacito O sea, que no estoy yendo corriendo A, vale, vamos a coger la build más óptima Y tal No, voy a ir a mi ritmo Haciendo las cositas Chiquititas ¡Oh! Aquí hay un... ¡Oh! No, 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 no Y aquí había algo Hostia, ni me acordaba Que aquí había esqueletos Creo que es la primera vez que vengo aquí A esta zona Creo que es la primera vez que veo A estos enemigos O sea, no que veo a estos enemigos Los he visto en otros sitios Pero que la primera vez que veo a estos enemigos Es en este sitio ¿Es aquí donde cae el meteorito? Pues puede ser Sí, porque es por aquí, ¿verdad? Sí, de hecho Es... Bueno, es... Sí, puede ser que sea aquí Donde cae el meteorito Sí No es imposible ¡Uy! Con un lobo eso ¡Uy! No me acordaba de ese oso O sea O sea, recordaba que aquí había algo Pero no recordaba ese oso en concreto Fíjate tú Teisman con hacha Esto mejoraba los ataques en... Cargados ¡Uh! Vale, eso está mejor No, no recordaba a este oso A lo mejor no me ha visto Era aquí, ¿no? ¿Dónde está? Este No, no era este ¿Qué es que yo he visto? ¿Dónde está? ¿Darrowell? No es nada Pero un traidor Y en necesidad De una Vale Eh... Darrowell Era la cárcel Eterna Que es aquí Pongo si desde aquí Son casi las cinco No puedo seguir mucho más Por desgracia Porque Tengo Umbrala A seis Y antes de eso Tengo que hacer una movida ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy tenía algo pensado Para hacer la sesión Pero se me ha olvidado Sí, podemos hacer el viaje entero ¡Uy! Esquivada Bien hecho Aquí estamos Vamos a hacer esto ¿Qué bicho había aquí? Sí, el boss Era un cabeza calabaza ¿No? Creo que sí Ahí está Bien, vamos a hacer esto Bueno, vamos a hacer esto Bien, vamos a hacer esto Este no lo puedes hacer Joder, me sabe que estaba muerto ya Oye, o me mata O me mata Basta ya Uy La verdad es que no quiero aprender hechicerías Bueno, ahí te quedas Tal cual, es que no quiero aprender De hecho me va a decir que no tengo inteligencia suficiente O sea, no No tiene sentido alguno Es que no tengo inteligencia suficiente Soy tonto, ayuda Usted no ha visto que había otro ¿Tengo la fuerza suficiente para acabar con todo este pequeño ejército? Yo creo que no La verdad Sobre todo porque Se ha ido La necesito para su misión Porque hay una questline que es matarla a ella Y ya que puedo hacer la parte de guerrero Puedo hacer esa parte de la questline Ay, es que Ah Jolín Si que te quedas quieto parado No, tío Calla, hombre Pfff 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 He pensado que lo ha matado de un golpe Que Que Yes ¡Gracias! 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 Se ha pirado el... La comanda de ogros No sé hasta dónde llegaban Creo que llegaban a la puerta y se paraban A tu casa Había que pararlos, ¿no? Para que... Sí, si le pegabas a uno Se paraban Un gran hacha 30 otra vez Esto requiere de... 30 de fuerza, ¿eh? Bueno Hecho esto Podemos ir... Casi directos Que hacer esto con arma de asta Es muy incómodo, tío Con magias Era muy... Con magias o la katana Era muy... Muy horrible Con el stock era imposible esto Lo recuerdo ridículo Intentar... Luchar con el stock En esta parte Vale, ¿Blind estaba aquí? O sea, ¿Blind Llega a estar aquí? ¿O...? ¿O le tienes que avisar? Es que no me acuerdo A ver... A ver... Lo vuelvo a mirar ¿Blind? ¿Blind? ¿Blind questline? Vale, tienes que escuchar Yo en cuanto te hablé Tan pronto estaba todo Erran y nada Ya No, yo sí Le había sacado antes Pero... Lo que pasa es que Yo ya había matado Al... Al este Que veas A Daryl Darwil Kale te puede decir más Darwil puedes encontrar En Forlover Bueno, vale Será como una invocación Vale, habla con... Habla con Blight después Ah, vale Blight va a estar Como una invocación Ah, vale Pero está dentro de la cárcel Vale Guay Sí, lo vas a invocar No porque... No porque sea difícil Sino por... Por seguir la questline Ahí está Sin perdón Dale, Berserk Berserk Jolín, le hace mil estables y no le puedo dar ni una Ahora El golpe de gracia Me te da la Te da la Te ha hecho la batalla, sí, sí, sí Me ha hecho la batalla, 100% Me hubiese costado un par de estas, pero bueno Lo he invocado por el lore O eso voy a decir A Malenia Uf, qué ganas de volver a pelear contra Malenia En un uno pa' uno Con arma de asta y no con magias Qué ganas Gastar 70 horas otra vez ahí ¡Olé! Vale Hay alguna gracia cerca Uy, jolín Hay alguna gracia cerca Me quiere sonar que había una gracia No muy lejos Pero no sé si me lo estoy inventando Ah, bueno Hay una gracia exacta Sí, literalmente al otro lado del puente Vale Pues mira, son las 5 Así que Me mato si bajo desde aquí ¡Ah! Habrá que averiguarlo Byron, ¿no? Hostia, esto era como una movida Pero Definitivamente ha sido una movida Sabes que puedes saber Si todas las personas Tienen la opinión de que estar Es verdad, es verdad No me acordaba ¡Uy, bo! ¡Ah! Gracias Permiso ¡Uah! ¡Uy! Solo quiero la gracia No quiero líos Solo quiero la gracia Jopitikop Vale Pues Ya estaría Con esto Por hoy Ha estado bien Poco a poco Vamos haciendo A lo mejor No lo descarto Me pongo podcast Y hago ruina O sea, catacumbas Porque O sea, no voy a hacer No pasa a hacer catacumbas en directo Pero Así subo un poco de nivel Y juego tal Así que No es imposible Que haya subido de nivel Fuera de cámaras y tal Pero bueno Seguramente solo catacumbas Así que nada Muchas gracias por Por estar y tal Lebeleando Sí, sí Para Para acelerar un poco la cosa Que vaya todo bien Y ya Bueno, ya hablamos de Del arquetipo Brick Cuando podamos A ver Me retiro Adiós Adiós No, ya hablamos de